El hombre pájaro, una espectacular figura precolombina de oro macizo de la misteriosa cultura coclé. En el centro del Istmo de Panamá, en la región de Coclé, el equipo de la doctora Julia Mayo ha descubierto una necrópolis sagrada que puede albergar más de un centenar de tumbas. Hasta ahora se han excavado siete contextos funerarios, todos de personajes nobles pertenecientes a la jefatura de Río Grande, que ostentó el poder en estos territorios desde el 750 al año 1000. Son los entierros de los guerreros de oro, llamados así por la cantidad de piezas de oro que contienen sus afuares funerarios. Los relatos de cronistas españoles de la conquista y las costumbres ancestrales que perduran entre los pueblos indígenas que habitan el actual Panamá son una fuente valiosa de información para conocer cómo era la vida de estos poderosos guerreros. Panamá, una franja angosta de tierra de 700 kilómetros de longitud que une América del Sur con América Central.